¿Qué es la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría? Yo he planteado a varios exmiembros de esta bancada porque poca consideración tenían hacia sus voceros y sus representantes en el Parlamento. Lo que es curioso es que nos digan, no tenemos mayoría. ¿Eso es responsabilidad del Parlamento? ¿Es responsabilidad de la población? Si vamos ahí bajo esta lógica, yo creo que le estamos abriendo la puerta a cualquier gobierno que no le guste el Parlamento, empiece a fragmentar su banca y decir, no, ya no tenemos mayoría. Y entonces nos queda la oportunidad para poder cerrar las puertas. O peor aún, si nosotros admitimos esta posibilidad, esperemos los resultados de las siguientes elecciones. Y cuando salen los resultados de las siguientes elecciones, y quienes gobiernen no tengan mayoría, nulas las elecciones. No, es que esa no es la lógica. Diría que de todas las propuestas que trajeron, un 80 o un 90% se avanzó. Pero tenemos esta tendencia a ver el vaso vacío cuando deberíamos verlo lleno. O por lo menos, camino a ser llenado. Veamos qué tan obstruccionista hemos sido. Si es que lo hemos sido. Y entonces empezamos a recordar, como bien lo hizo el Presidente del Congreso ya hace más de un mes, en que en tres oportunidades nos solicitaron delegación de facultades, y en las tres se les concedió. Que al amparo de esas delegaciones de facultades, han emitido no 10, 20, 30 decretos legislativos. ¿Cuántos han sido observados en su totalidad? Tres. ¿De 213? Tres. ¿Ostruccionismo? Le dijimos, quizás no. Bueno, ya. No nos centremos únicamente y exclusivamente en esto. Vamos a ver, al Poder Ejecutivo, ¿cuántos proyectos de ley ha presentado? No son pocos, ¿ah? 338. Ah, y seguramente todos no los hemos debatido o no los hemos, o los hemos archivado. Sorpresa tremenda, pero más de la mitad de los proyectos han sido aprobados por el Congreso. Dije, ya, bueno. Entonces lo que debe suceder es que estamos mandando muchos al archivo. Y empecé a revisar. Y el ratio es el siguiente. Del 2006 al 2011, el porcentaje de proyectos de ley archivados presentados por el Ejecutivo era de 11%. 11% de proyectos enviados por el Ejecutivo sin archivo. Del 2011 al 2016, 4.4%. Ratio, ¿ah? Del 2016 al 2021. Dije, acá se debe disparar, pues, ¿no? Ya debemos tener, pues, 30%, 40%, 2.9%. 2.9% de los proyectos de ley del Ejecutivo que nos envían terminan en el archivo. ¿Ostruccionismo? Dije, no, bueno, quizás no sea suficiente. Y seguimos avanzando. Y entonces encontramos las cosas recientes, ¿no? Y decimos, oye, ¿acaso no es este Congreso el que aprobó las reformas constitucionales? Entre las cuales, por ejemplo, está la no reelección de congresistas. O la prohibición de financiamiento ilegal de campañas políticas. Seguía avanzando. Y dije, oye, ¿acaso no es este Congreso el que después de 14 años de intento ha permitido que se supervise a las cooperativas de ahorro y crédito? Donde en otros gobiernos se falló siempre. Temas pequeños, ¿no? Detalles importantes. ¿No es este el Congreso en que en 30 oportunidades y en todas ellas ha concedido oportunamente la autorización para salir del país al Presidente de la República? Bueno, quizás eso no sea tan importante. Quizás sí sea importante los 214 tratados internacionales que el Ejecutivo ha suscrito y que nosotros hemos revisado y hemos aceptado. O quizás que en materia presupuestal, aparte de la Ley de Presupuestos, hemos dado cerca de una decena de leyes en donde hemos permitido dar facilidades presupuestales para que el Ejecutivo cumpla con sus funciones. Y de hecho, en la mañana lo pensábamos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es? En otros países, Norteamérica, ¿no? Tienen problemas para definir su presupuesto. Y ahí a alguien se le ocurre decir, ¿vamos a adelantar elecciones? Entonces, siempre nos hemos terminado poniendo de acuerdo que por lo menos hay, no una, dos, tres, cinco normas presupuestales que lograron que los panamericanos y los parapanamericanos sean una realidad. Eso no fue solamente el Ejecutivo. Eso fue todos los verbanos. El Congreso también dio su ingrediente, su colaboración. Oye, nos han dicho tantos obstruccionistas a nosotros que creo que mejor empecemos a verlo desde la otra perspectiva. Solamente por curiosidad, ¿ok? Estamos haciendo un ejercicio simplemente para verificar si es que está bien colocado el rótulo que nos habían puesto o quizás ese rótulo se equivocaron y era hacia otro poder. Y entonces hice una pregunta a mi equipo y les dije, quiero saber cuántas observaciones de leyes hemos tenido. Y qué curioso. Del 2006 al 2011, en cinco años, 168. Del 2011 al 2016, en cinco años, 114. 2016 a la fecha, en tres años, 132 observaciones. Y por eso salimos nosotros a decir, ¡Obstruccionismo! ¿El Ejecutivo no nos deja que nuestras leyes se hagan realidad? ¿Vamos a patear el tablero por eso? No. Continuamos debatiendo. Continuamos discutiendo. ¿Por qué? Porque regresa al legislativo. No podemos haber equivocado. No somos seres humanos. Y tratamos de corregir y sacar adelante el tema. Pero no me bastaba solamente con eso. He hecho otra verificación. Y pregunté a mi equipo y les dije, oigan, del periodo 2016 al 2018, ¿cuántas leyes establecieron que se tenían que reglamentar? Me dijeron 39. Después de haber verificado, ¿no? Y luego le pregunté y les dije, y de esas 39 leyes que expresamente señalaban que se tenían que reglamentar, ¿cuántas han sido reglamentadas y han cumplido? Solo 19. Hay 20 leyes que están esperando la reglamentación del Ejecutivo. ¡Obstruccionismo! No me creo en la situación de poder decirlo. No obstante que, analizando los números desde esta posición, parecería que la historia es al revés. No creo que la solución sea simplemente patear el tablero. La situación es difícil, por supuesto que lo es. Y miren, ¿quién lo dice? Una persona que es miembro de un partido que ha sido el único partido en la historia republicana que ha sido allanado. Un partido que, sí, sentimos que hay una persecución selectiva, política. No decimos que venga el Ejecutivo, no tenemos ninguna prueba de ello. Pero de que hay una persecución, estamos convencidos. Estamos convencidos de que eso que nos dicen a nosotros, en realidad, nos lo hacen a nosotros. Nosotros sentimos que hay una obstrucción de la justicia. Claro, colocar magistrados para que resuelvan, de la manera que nosotros deseamos, vetar a algunos para que otros entren, filtrar investigaciones reservadas, sustentar hipótesis en base a colaboradores eficaces que no han sido contrastadas en lo absoluto. Citar a más de 2.000 personas para que hagan su declaración por aportes. Dentro de las cuales, por cierto, hay personas que han aportado menos de 100 soles y también han sido citados y tienen 3 soles. Eso no lo responsabilizo a ustedes. Estoy yendo a un punto o esto, ¿eh? Y, evidentemente, tener a nuestra lideresa presa. O sea, ¿alguien puede hablar de una corrupción sistémica? Sí, nosotros. Hace tan solo algunos días en The Economist salió un artículo bien interesante que respondía a una pregunta. Una pregunta muy parecida. ¿Cómo muere la democracia? ¿O cómo se corrompe la democracia? Y la respuesta de ese artículo fue con el populismo. Cuidado por donde estamos yendo. Nosotros abrimos la puerta el día de hoy y creo que el antecedente, el precedente que vamos a dejar, va a ser terrible. No tienen la toalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!